Guerra Mundal Sieta, estrenada en el año 2013, es dirigida por Mac Foster y protagonizada por Brad Pitt, siendo una película de acción y suspenso basada en la novela homónima de Max Brooks. La película combina elementos de ciencia ficción y horror, centrándose en una pandemia global que convierte a los seres humanos en zombies. La historia comienza con Jerry, su esposa Karin y sus dos hijas viviendo una vida tranquila en Filadelfia, sin embargo, durante un atasco de tráfico, Jerry y su familia son testigos de una repentina y violenta ola de ataques de zombies. Estos mismos, en Guerra Mundial Sieta, son rápidos, letales y se propagan a una velocidad alarmante. Las autoridades no logran contener el brote, lo que obliga a Jerry y su familia a buscar un refugio. Jerry y Karin tienen que pasar por varias dificultades, ya que su hija menor sufre de asma y tienen que buscar recarga de su inhalador. Dentro de la farmacia se enfrenta a la histeria y agresión de las personas, pero en varias ocasiones Jerry tiene que encargarse de mantener a salvo a su familia. Al buscar un refugio entran a unos departamentos buscando alguno que tenga fácil acceso. Es ahí cuando una familia les da asilo, pero no duran mucho tiempo, pues Jerry escucha que helicópteros están pasando en las azoteas de edificios altos para poder llevar a las personas a un refugio. Jerry decide arriesgarse y junto con su familia emprenden una gran lucha contra varios zombies, para por fin llegar a la parte más alta del edificio. Ahí Jerry se percata de haber sufrido rasguños por unos de los zombies. Preocupado, se aleja de su familia y después de esperar un periodo de tiempo corto, se percata que no se convirtió en ellos. Es ahí cuando llega un helicóptero para auxiliarlos y gracias a su experiencia y contactos previos, Jerry y su familia logran ser evacuados. Una vez en el barco, Jerry es reclutado por su antiguo jefe, Thier, para liderar una misión crucial, encontrar la fuente de la pandemia y, si es posible, una cura. El primer destino de Jerry es una base militar en Corea del Sur, uno de los primeros lugares en informar sobre el brote. Al llegar, descubre que los zombies se sienten atraídos por el sonido y que las personas infectadas se transforman en cuestión de segundos. Aquí conoce a un exagente de la CIA, quien le informa que Israel pudo anticipar la crisis y construir un muro alrededor de su país para contener a los infectados. Jerry viaja a Jerusalén para investigar cómo Israel logró prepararse antes de que el brote fuera de dominio público. En Jerusalén se encuentra con Jürgen, un funcionario que explica que su gobierno interceptó comunicaciones que sugerían la llegada de un evento apocalíptico, lo que llevó a la construcción del muro. Sin embargo, mientras Jerry está en Jerusalén, un gran grupo de zombies escala a las murallas de la ciudad y desata una catástrofe, obligando a Jerry a huir. Durante su escape, Jerry observa que los zombies evitan atacar a ciertos individuos que parecen enfermos o debilitados. Esta observación se convierte en una pista clave para encontrar una solución. En medio del caos, Jerry logra escapar en un avión junto a un soldado israelí, a quien salva de una infección cortándole la mano. Jerry sigue su intuición y se dirige a un laboratorio de organización mundial en Gales, donde cree que podrían hallar una posible solución. Durante el vuelo, un pasajero infectado desata el pánico y el avión se estrella. Jerry y Sagen son los únicos sobrevivientes. En el laboratorio de la OMS, Jerry comparte su teoría. Los zombies evitan a las personas gravemente enfermas porque no representan un buen huésped para el virus. Propone inyectar a los humanos con una enfermedad mortal, pero curable, para hacerse invisibles ante los zombies. Sin embargo, el laboratorio está infestado de zombies y las muestras de patógenos están en una zona inaccesible. En una escena cargada de tensión, Jerry se infiltra en la zona infectada para recuperar las muestras de patógenos. Al regresar, inyecta en sí mismo una de las muestras para probar su teoría. Aunque es una apuesta peligrosa, si la hipótesis resulta correcta, los zombies lo ignoran por completo. Esto proporciona una solución temporal que permite a los sobrevivientes moverse y ser atacados mientras los gobiernos buscan una cura o una vacuna. La película concluye con Jerry narrando que la guerra contra los zombies aún no ha terminado, pero que la humanidad tiene ahora una oportunidad. Un camuflaje con enfermedades se distribuye a los sobrevivientes, permitiéndoles movilizarse y combatir a los zombies de manera efectiva. Se ven imágenes de batallas y evacuaciones en todo el mundo, mientras la humanidad comienza a organizarse para enfrentar la nueva amenaza. Esta es una película cargada de acción y suspenso que se destaca dentro del género de zombies por su enfoque global y velocidad de los infectados. Aunque modifica muchos aspectos del libro en el que se basa, esta película ofrece una versión intensa de una pandemia que pone a prueba a los límites de la humanidad. Como un complemento a este resumen, te platicaremos algunos datos interesantes de esta película. Final completamente reescrito. Originalmente la película tenía un final mucho más oscuro y violento que involucraba una gran batalla en Moscú. Sin embargo, después de filmarlo, los realizadores decidieron que no funcionaba bien con el tono de la película, por lo que reescribieron y volvieron a filmar el tercer acto. Incluyendo la tensa escena del laboratorio de la OMS en Gales, esto resultó en un retraso en el estreno y un incremento significativo en el presupuesto. Pues esta película tuvo un presupuesto inicial estimado de 125 millones, pero debido a los problemas de producción, incluidos los extensos reshot, el costo final alcanzó los 190 millones. A pesar de esto, la película fue un éxito en taquilla, recaudando más de 540 millones a nivel mundial. También el actor Matthew Fox tenía un papel mucho más importante en la versión original de la película. Interpretaba a un personaje que se involucraba en el triángulo amoroso con Karin, la esposa de Jerry, mientras Jerry estaba en su misión. Con la reescritura del tercer acto, su rol fue casi eliminado por completo, apareciendo brevemente como un soldado sin nombre. Para crear el comportamiento de los zombies, los realizadores se inspiraron en algunos fenómenos naturales como las colmenas de abejas y los enjambres de hormigas. Querían que los zombies se movieran en masas coordinadas y fueran casi como una fuerza de naturaleza. De ahí las icónicas escenas donde los zombies escalan unos sobre otros para superar obstáculos como el muro de Jerusalén. Y antes de que Brad Pitt fue seleccionado para interpretar a Jerry Lane, el estudio consideró actores como Leonardo DiCaprio, Johnny Depp y Tom Cruise para el papel principal. Finalmente, Brad Pitt fue elegido no solo por su estatus de estrella, sino también por el interés de su productora, Plan B Entertainment, en llevar el proyecto a cabo. También, aunque la secuencia inicial de la película está ambientada en Filadelfia, fue filmada en las calles de Glasgow, Escocia. El equipo de producción transformó una sección de la ciudad para hacerle aparecer una metrópolis estadounidense, con taxis amarillos y señalizaciones al estilo de Filadelfia. Aunque la película está basada en el libro Guerra Mundial Z, las diferencias son notables. El libro es una serie de entrevistas con sobrevivientes del apocalipsis zombie, mientras que la película se centra en la experiencia directa de Jerry Lane. Esto se debe a que los realizadores sintieron que un enfoque de estilo documental no funcionaría bien en una película de gran presupuesto. Aunque muchos de los zombies que ves en la película fueron generados digitalmente, varios de ellos fueron interpretados por actores que usaban trajes de captura y movimiento. Esto permitió que los animadores crearan movimientos más realistas y caóticos para las hordas de zombies, combinado tecnología CGI con actuaciones físicas. Guerra Mundial Z marcó la primera vez que Brad Pitt participó en una película de zombies o en cualquier proyecto relacionado con el género de terror. Durante la filmación de algunas secuencias en Malta, el equipo de producción tuvo un contratiempo significativo cuando las autoridades locales incautaron un cargamento de armas reales que iban a ser utilizadas como atrezo. Las armas que debían ser inofexivas para la filmación no habían sido correctamente desactivadas, lo que causó problemas legales y retrasos en la producción. Hasta aquí este gran resumen y sus datos curiosos. Si te ha gustado por favor regálanos un like y suscríbete. Muchas gracias. Hasta pronto.